En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La inseguridad y el ingreso de productos chinos al mercado han impactado con una disminución superior al 70% en las ventas de guitarras y todo tipo de artículos artesanales en Paracho, Michoacán. Ya se sabe la temática de todo lo que está sucediendo en todo el país, por cuestión de esto, de delincuencia, de inseguridad para todos. Eso es lo que nos ha bajado a nosotros como artesanos. Las ventas han bajado más o menos como, no sé si a 70 o a 80%. Esto ya vive como digamos de unos... No me han bajado mucho las ventas. No hay... no, pues un 75% me han bajado. Ya no hay ventas. Pues la verdad es que yo no sé qué pasaría. El caso es de que me parece que no hay turismo. No hay turismo y no hay... ¿Por seguridad o por qué? Pues posiblemente sea por la inseguridad o no sabemos exactamente, pero por ahí va la cosa. ¿Por qué de cuándo empezaron a bajar las ventas? Este, pues mire, ya tiene algunos años, unos dos, tres años que empezaron a bajar las ventas. La falta de sensibilidad de los compradores para valorar el trabajo artesanal y el poco respaldo para la comercialización a productores michoacanos origina que los chinos arrasen en las ventas. Ventas, este, ha bajado algo en cuestión de que nosotros... Mucha gente ha consumido ya sea la guitarra china y también como vio que era negocio el estar construyendo guitarras. Entran mismos fabricantes en guitarra en serie que van saliendo sin ninguna técnica y pues ninguna calidad. En Paracho existen más de 300 talleres artesanales y varios más industriales que se dedican a la elaboración de guitarra, lo que origina que más del 40% de los habitantes se dediquen a esta labor, por lo que con varios eventos se busca levantar las ventas de artesanías en este municipio. Tuvimos el Festival de Globos de Cantoya, donde superó todas las expectativas, más de 12 mil visitantes en tan solo un fin de semana y esperamos que la Feria Nacional de la Guitarra también supere todas nuestras expectativas y que tenga una gran afluencia de visitantes. En julio del 2012, cuatro jóvenes originarios del Distrito Federal desaparecieron de un hotel de Paracho y hasta la fecha no se sabe nada sobre su paradero, episodio que los habitantes del lugar han buscado superar para evitar un mayor impacto a su ya mermada economía. Con información de Sandra Sáenz informa, Cuasar TV.